Hola, yo soy Lupita Villalobos de Amar en Papel. Les invito a pasar por mi canal y suscribirse para que no se pierdan las sorpresas que tengo para ustedes. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gigi Hurtal del canal AQUEST y espero que todos ustedes estén muy muy bien. En mi canal van a poder encontrar un video donde explico todos mis sorteos para esta lectura conjunta. Voy a estar sorteando unos posters muy muy especiales y algunos libros, así que no se lo vayan a perder. En la cajita de la descripción van a poder encontrar el link directo a mi canal, así que vayan para allá y no se vayan a perder esos sorteos por nada del mundo. Y nos vemos en alguna aventura. Bye. Hola a todos, mi nombre es Dayana y soy del canal Dayana Garza, pero bueno, los invito a que pasen a mi canal y que chequen el sorteo que traigo para ustedes. Lo que voy a estar sorteando va a ser un ejemplar de cuantos de abanamientos para niñas rebeldes. Y si quieren saber más y cómo ganarse este bello ejemplar, pasen a mi canal y chequen todas las reglas, están muy fáciles participar. Y pueden participar de todo el mundo. Así que los espero por mi canal. Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Karina Verde y el día de hoy les traigo una mega sorpresa. Y es que como saben, estamos leyendo este libro de cuentos de buenas noches para niños rebeldes. Y la sorpresa es que voy a estar sorteando un libro. Pero yo sé que muchos ya lo compraron, muchos ya lo leyeron, entonces si ya lo leíste y ya lo compraste, no te olvides de estar en el Hangout que vamos a tener el 18 de agosto a las 6 de la tarde en el canal de Dayana, que es un lector más. Entonces yo dije, ok, muchas personas ya lo tienen. Entonces quería sortear algo diferente pero en la misma temática, que es un libro de una autora poderosa que inspira a muchos y que a muchos les gusta. Pero va a ser sorpresa porque no les voy a decir de qué libro les voy a regalar para que se animen a participar y esas cosas misteriosas. Solo les puedo decir que es un libro que estoy casi segura que les va a gustar. Y este es el libro sorpresa. La dinámica es muy sencilla. Primera, tienen que estar suscritos a los 5 canales que vamos a estar participando en esta lectura conjunto. Se las voy a dejar aquí abajito para que pasen, se suscriben, es muy muy fácil. Pero si tú no tienes el libro no te preocupes porque también este solamente es uno de los múltiples sorteos que vamos a tener en esta lectura en conjunto. Para que estés al pendiente de nuestras redes sociales, de los canales y de todo lo que va a estar ocurriendo en esta lectura en conjunto. Sobre todo en el Hangout porque muchos sorteos se van a hacer y se van a revelar el ganador en este. La dinámica es muy fácil. Aquí en el libro nos invita a crear nuestra propia historia y nuestro propio retrato. Y aquí la dinámica es muy fácil. Vas a hacer la historia de un personaje o de una mujer muy poderosa que te ha inspirado y que no está en este libro. También vas a crear su retrato. Puede ser como tú quieras. El retrato que tú quieras no tienes que ser la mejor dibujante ni la mejor pintora para crearlo. Como podemos ver en este libro hay muchísimas ilustraciones de diferentes estilos. Entonces, la mejor va a ganar ese libro misterioso que les traigo por aquí. Así que ya saben, participen. La forma de publicar tu participación va a ser por Twitter o por Instagram. Solo tienes que usar el hashtag que te voy a dejar por aquí y también etiquetarme a mí. Así que es muy muy sencillo. Participa ya que la verdad es que es un libro muy muy padre y que estoy segura que te va a gustar. Y también para que participes en los demás sorteos. Todas las reglas de todos modos van a estar aquí abajito en la cajita de descripción para que participes y quede todo absolutamente limpio. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias!